La población va a tener la facilidad de poder acercarse a la oficina de abejo y poder presentar alguna denuncia ambiental o poder acceder a cualquier información que nosotros podamos brindarle. Nosotros hacemos supervisiones regulares, supervisiones especiales, evaluaciones ambientales y toda esta información de acceso público va a poder ser trasladada a cualquier poblador que pueda acercarse a nuestra oficina. Ya concretizándose el día de hoy respecto a la instalación de los módulos de atención permanente que vamos a contar en nuestra propia municipalidad con la presencia de la OEF en este caso. Nosotros para fortalecer la fiscalización ambiental a nivel del país lo que hemos hecho es implementar tecnología para poder vigilar de manera permanente a los administradores. Este es un módulo de vigilancia, tenemos instalados a nivel de todo el país 27. La función que cumplen básicamente es vigilar el comportamiento de un administrador. En este caso lo que vigilamos es el transporte concentrado de mineral, que está a cargo de la unidad minera de las Bambas. Básicamente se actualiza cada 5 minutos. Medimos dos parámetros, material particulado PM2.5 y material particulado PM10, que básicamente es lo que se genera al momento del paso de los camiones. Este mismo estándar tenemos en todo el corredor. Tenemos 6 instalados a nivel de todo el corredor, 3 en la zona de Cusco y 3 en la zona de Purimá. Específicamente tenemos en Mara, tenemos en Piti y acá tenemos en Chagubo Bache. Este es un avance para nuestro distrito, tanto para la entidad, para la sociedad civil, así como para las instancias superiores como es la OEFA. Nosotros estamos muy contentos porque con esto vamos a poder contribuir con un mejor monitoreo en tiempo real. Vamos a poder observar incluso las videocámaras que se tienen en tiempo real para poder observar cómo se viene manejando el tema de las partículas y el mismo aire en sí. Hay que ingresar a cualquier página desde un buscador y solamente poner PIFA o EFA. El PIFA significa Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental. Entonces nosotros ingresamos al módulo de Vigilancia Ambiental y ahí nos da acceso directo a la información no solamente de Chagubo Bache, sino de todo el Perú. Y ustedes van a poder comparar resultados de diferentes regiones. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.